Bien, buen día, mis pequeños. Comenzamos a trabajar con el área de matemática y vamos a realizar un repaso de los números del 1 al 6, mis pequeños, ¿sí? Seguimos. Vamos a recordar los números, mis pequeños. Bien, estamos viendo ahí el número 1 y ahora voy a sacar un dedito, que es el valor del 1, y ahí tengo un elemento que es una jirafa, ¿verdad? Ahí está el número 1. Seguimos. Ahí estamos viendo, observando el número 2 y mostramos los dos deditos. Uno y dos elementos, dos elementos. El número 2, dos elementos. Ahí está el número 3. Ahí está el número 3. Voy a sacar mis tres deditos. Uno, dos, tres deditos. Y voy a contar los elementos. A ver. Uno, dos y tres. Tres deditos. Aquí estamos observando el número 4. Cuatro. Cuatro deditos. Uno, dos, tres. Cuatro deditos. Y ahora vamos a contar los elementos. Uno, dos, tres, cuatro deditos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro y cinco. Cinco deditos. Ahí va el número 6. Y voy a sacar una manito que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco deditos. Y un dedito más. Y un dedito más. Tengo seis deditos. Entonces vamos a contar los elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y... Bien. Vamos a observar, mi pequeño, las imágenes. En este caso estamos observando rompecabezas, ¿verdad? Al lado izquierdo tengo rompecabezas y al lado derecho tengo los numerales. ¿Qué voy a contar los números. ¿Qué voy a contar los números? Voy a contar los rompecabezas. ¿Cuántos hay? Y luego voy a dar con el número correcto, mi pequeño. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ahí está el número seis, ¿verdad? Seis cantidades. Se rompecabezas, así que voy a ir al número. ¿Será ese el seis? No, ese cuatro. Este tampoco. Es el cinco. Este será el número... Ahora, mi pequeño, también vamos a contar. Sí, y vamos a dar con el número correcto. Vamos con las tarolas. Uno, dos, tres. Hay tres. Ahora vamos por el número. ¿Será ese? No, ¿verdad? Ese es el número dos. ¿Será ese? Tampoco. Este, muy bien. Ese sí es el correcto. Es el número tres. Tres elementos con el numeral tres. Ahora vamos con los de abajo. Vamos a ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora vamos a los numerales. Ese es el cuatro. No, ¿verdad? El cinco. Tampoco. El seis. Bien, ¿qué voy a hacer? Ah, ya está el número seis dando su vueltecita. A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a contar los elementos y los voy a unir solamente los que tienen seis. ¿Sí? Solo los que tienen la agrupación seis elementos, ese va a ir enlazado, va a ir unido hacia el número seis. Vamos. Con las pelotitas primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis pelotitas. Hay seis, recuerda. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco florecitas. Vamos con las pelotas. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Seis paletitas. Acuérdate, mi pequeño. Vamos con las pelotas. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a jalar la flechita con los elementos que contengan seis, que se va a ir con el numeral seis. Vamos a recordarlo. ¿Ya lo recordaste, mi pequeño? Yo sé que sí. Vamos. Correcto. Las pelotitas tienen seis. Bien, se va con el número seis. Seis. Ahora vamos con el otro que también enlaza las paletitas con el número seis. Ahora, mi pequeño, vamos a contar los elementos que están dentro del conjunto. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Y cuatro. Dice que hay cuatro elementos. Cuatro. Entonces, le voy a colocar el número cuatro. Bien, ahora vamos a ir a los otros robotitos. Cuentas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco elementos. Así que le corresponde el número cinco. Bien, en estos conjuntos también estamos observando elementos. Vamos, al primer conjunto. ¿Qué vemos? Un osito. Sí, correcto. Es un osito. ¿Solo hay uno o hay más? No, mi. Solo uno. Muy bien. Solo uno. Entonces, le corresponde el número. ¿Qué número? ¿Qué número? Uno. Muy bien. Ahora vamos por las paletas. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tengo seis elementos en ese conjunto y voy a colocar el número. Aquí tengo otra vez dos conjuntos. Ahora vamos a contar el contenido de cada uno de ellos. Vamos. Uno, dos, tres. Tres. Tres, tres florcitas, ¿verdad? Entonces, voy a colocar el número tres, correcto. Ahora vamos hacia el otro conjunto. Tengo una paleta y tengo dos paletas. Entonces, le corresponde el número. Muy bien. Ahora, mi pequeño, mira lo que vamos a hacer. Vamos a contar para hacer una pequeñísima introducción a las sumas. ¿Sí? Más o menos a los que estamos avanzando con los números, vamos a trabajar también con las sumas. Vamos. Una velita. Dos velitas. ¿Cuánto será uno más uno? Es el número dos. Excelente. Es el número dos. Dos velitas. Uno más uno es igual a dos. Ahora vamos abajo. ¿Qué observamos? Regalitos. Vamos a contarlos. Uno. Dos. Y tres. Ahora vamos. Dos más uno es igual a tres. Ahora seguimos con unas sumitas. ¿Sí? Más sumitas. A ver. Vamos a contar las mochilitas. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. O cinco mochilitas, ¿verdad? Pero para yo dar ese número, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que sumar. Recuerda que sumar es agrupar o juntar luego. Juntar las cantidades para que me dé un número. Bien. Vamos a contar. Salió cinco, ¿verdad? Muy bien. Cinco. Porque tres más dos es igual a cinco. Correcto. Vamos abajo. Una lonchera. Dos loncheras. Más. Una loncherita más. ¿Cuánto será dos más uno? Cuenta. Uno, dos, tres. Muy bien. Uno, dos y tres. Sale la respuesta número... Bien. Ahora continuamos con más sumitas. A ver, más sumitas. Vamos a ver. Una manzanita. Dos manzanas. Más. Uno, dos. Voy a interpretar la suma. Dos más dos, ¿cuánto será? A ver, mis pequeños. Dos más dos, ¿cuánto será? Vamos a contar todos los elementos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, dos más dos es igual a cuatro. Excelente. Muy bien. Dos más dos es igual a cuatro. Bien. Vamos con los de abajo, mi pequeño. Vamos con las peritas. Uno, dos. Tres, tres peritas, más uno, dos y tres. Ahora vamos a interpretar. Tres más tres es igual a... A ver, ¿cuánto será? ¿Qué voy a hacer para saber la respuesta? Voy a contar todos los elementos. Muy bien. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, tres. Seguimos con otro ejemplo. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro más uno, dos. Voy a interpretar. Cuatro más dos, ¿cuánto será? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, cuatro más dos es igual a seis. Muy bien. Bien, vamos con los lápices. Uno, dos, tres, más uno. ¿Cuánto será tres más uno? ¿Cómo puedo saber el resultado? Tengo que contar todos los elementos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, tres más uno es igual a cuatro. Ahora, ya que hemos trabajado, hemos hecho un pequeño repaso de los números, ahora tenemos que hacer la tareita. La primera hoja de trabajo, ¿qué vas a hacer? Vas a contar cada agrupación, cada rectángulo y lo vas a unir con el número que le... Siguiente hojita de trabajo. Dice, completa la serie numérica. A ver, vamos a completar los números que le faltan a la serie para que lleguen hasta el número seis. ¿Sí? Bien. Bien. Y la otra tareita es numeral, cantidad. Primer número uno, entonces voy a colorear solo un elemento. Numeral dos, quiere decir que voy a colorear solamente dos. Y así vas a trabajar cada uno de ellos, mis pequeños. Ahora, continuamos. Ya después de haber terminado la clase de hoy, no olvides realizar la tareita y resolver las hojitas de aplicación que ya te expliqué en clase, mi pequeño. Y no olvides enviar tu trabajo terminado. ¿Sí? Bien. Entonces ya... No...